Hola, hola, bienvenidos a este canal, la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, donde analizamos la ciencia y la religión detrás del fútbol. ¿Por qué del Fúrgol? Porque es un juego de palabras donde se desvía la palabra fútbol y realizamos un juego de autoevaluación para determinar si estamos en un nivel alto o en un nivel bajo de análisis. Si están interesados en este juego, si les llama la atención, pueden ir a buscar en los videos reglas del fúrgol y así ustedes también pueden autoevaluarse. También recuerden siempre que en este canal voy sin pauta, sin teleprompter, sin edición y grabando todo desde mi celular. También hablo así, un poco lento, para poder conectar una idea con la siguiente, sin quedarme callado por mucho tiempo o dejar espacios en blanco. Utilizo esta pizarra, ¿ok? donde voy colocando diferentes fichas, ¿ok? para hacer los análisis y las anotaciones que sean necesarias para la explicación. Ok, les agradezco la paciencia a todas las personas que se han suscrito, porque muchas veces yo mismo veo mis videos y sí voy un poco lento, ¿ok? Pero vamos, al menos puedo expresarme y puedo compartir con ustedes un poco los análisis que voy realizando, ¿ok? También puede suceder que se me hayan ido algunas cosas y luego en el siguiente video las apunto. Ok, entonces, este es mi canal, bienvenidos a la Biblia del Fúrgol del Fúrgol. Ok, y no olviden suscribirse, muy importante, suscribirse, afiliarse, adherirse, inscribirse, registrarse, apuntarse, comprometerse. La Biblia del Fúrgol en YouTube, ¿ok? Yo me suscribo, tú te suscribes, él se suscribe, ella se suscribe, ellos se suscriben, ustedes se suscriben, nosotros nos suscribimos, vosotros os suscribiré. O como sea que se diga, se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol, no olviden suscribirse, darle a like, compartir y todo eso. Muchas gracias.